Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex, finalmente podría ser hoy su regreso así es hoy por los Grammys, y es que Travis no solo va a cantar parece que se nos olvida así es Travis Scott actuará en los Grammys, por lo mismo es bastante posible que los gane pues va a actuar por su álbum Utopia allí si va a actuar debería de ganarlos, pero bueno veremos a ver que es lo que pasa. Gracias por ver el video.